Y a su nombre, iglesia, él fue clavado en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó para darnos libertad, libertad de adorar su nombre y exaltar su grandeza. En la cruz, en la cruz, lo primero y la luz y las manchas de mi alma yo nadré. Vuela en mi flor, yo guía a Jesús y siempre perdí por mí al seré. Puedes cantar lo más fuerte, iglesia, en la cruz, en la cruz, lo primero y la luz y las manchas de mi alma yo nadré. Puedes cantar lo más fuerte, iglesia, en la cruz, lo primero y la luz y las manchas de mi alma yo nadré. Puedes cantar lo más fuerte, iglesia, en la cruz, lo primero y la luz y las manchas de mi alma yo nadré. Puedes cantar lo más fuerte, iglesia, en la cruz, lo primero y la luz y las manchas de mi alma yo nadré. Amén. 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 Amén.